Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén, gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad, ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor, en cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios, extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo, te adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies, a tus pies Arde mi corazón, Señor A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Aleluya Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Poscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies de Cristo A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a los pies de Cristo Que estar a tus pies Que estar a tus pies Aquí estamos Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Que estar a tus pies de Cristo Señor, te glorificamos oh Dios, extiende tu mano de misericordia Padre gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo te adoramos oh Dios a tus pies arde mi corazón a tus pies te entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies arde mi arde mi corazón Señor a tus pies a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad aleluya donde nadie me puede me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies y aquí permaneceré poscado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré y aquí buscado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto vamos dígaselo oh te adoramos bendecimos tu nombre Señor que estar a tus pies aquí estamos aquí estamos oh Dios alabamos alabamos tu nombre Señor te glorificamos oh Dios extiende tu mano de misericordia Padre gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo adoramos a tus pies a tus pies donde nadie me puedes señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy hoy me postro adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies arde mi corazón Señor a tus pies entrego lo que soy ese lugar de mi seguridad aleluya donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies y aquí permaneceré posado a tus pies a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí y aquí permaneceré y aquí permaneceré a los pies a los pies a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar no hay lugar más alto vamos dígaselo oh te adoramos Señor bendecimos tu nombre Señor que estar a tus pies aquí aquí estamos oh Dios adore al Señor vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies amén gloria al Señor adore a Dios esta preciosa noche le damos gracias Señor por tu misericordia Señor por tu bondad ministra Señor la vida de tu pueblo Padre que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor en cada uno de nosotros oh Dios alabamos tu nombre Señor te glorificamos oh Dios extiende tu mano de misericordia Padre gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo te adoramos oh Dios a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies a tus pies arde mi corazón Señor a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad aleluya donde nadie me puedes señalar me puedes señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro hoy me postro a adorarte no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies y aquí permaneceré buscado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré buscado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto vamos dígaselo te adoramos Señor bendecimos tu nombre Señor que estar a tus pies aquí estamos oh Dios adore al Señor vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies amén gloria al Señor adore a Dios esta preciosa noche le damos gracias Señor por tu misericordia Señor por tu bondad ministra Señor la vida de tu pueblo Padre que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor en cada uno en cada uno de nosotros oh Dios alabamos su nombre Señor le glorificamos oh Dios extiende tu mano de misericordia Padre gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo adoramos oh Dios a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy ese lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies arde mi corazón Señor a tus pies entrego lo que soy ese lugar de mi seguridad aleluya donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies y aquí permaneceré y aquí posado a tus pies y aquí permaneceré permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré a los pies a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto vamos dígaselo te adoramos Señor bendecimos tu nombre Señor que estar a tus pies aquí estamos oh Dios adore al Señor vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies amén gloria al Señor adore a Dios esta preciosa noche le damos gracias Señor por tu misericordia Señor por tu bondad ministra Señor la vida de tu pueblo Padre que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor en cada uno de nosotros oh Dios alabamos tu nombre Señor te glorificamos oh Dios extiende tu mano de misericordia Padre gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo te adoramos oh Dios a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies a tus pies arde mi corazón que estar a tus pies entrego que estar a tus pies entrego lo que soy me acercaste me acercaste a tu presencia me levantaste me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies 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 y aquí permaneceré buscado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré buscando a tus pies y aquí permaneceré a los pies a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto vamos dígaselo vamos dígaselo te adoramos Señor bendecimos tu nombre Señor que estar a tus pies aquí estamos oh Dios adore al Señor vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies amén gloria al Señor adore a Dios esta preciosa noche te damos gracias Señor por tu misericordia Señor por tu bondad ministra Señor la vida de tu pueblo Padre que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor en cada uno de nosotros oh Dios alabamos tu nombre Señor te glorificamos oh Dios y extiende tu mano de misericordia Padre gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo te adoramos oh Dios a tus pies a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies arde mi corazón Señor a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad aleluya donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies y aquí permaneceré poscado a tus pies a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí y aquí permaneceré y aquí buscado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto vamos dígaselo oh te adoramos Señor bendecimos tu nombre Señor que estar a tus pies aquí estamos oh Dios adore al Señor vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies amén gloria al Señor adore a Dios esta preciosa noche le damos gracias Señor por tu misericordia Señor por tu bondad ministra Señor la vida de tu pueblo Padre que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor en cada uno de nosotros oh Dios alabamos tu nombre Señor te glorificamos oh Dios extiende tu mano de misericordia Padre gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo adoramos oh Dios a tus pies a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy ese lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies arde mi corazón Señor a tus pies entrego lo que soy ese lugar de mi seguridad aleluya donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies y aquí permanecer a los pies a los pies de Cristo y aquí y aquí permaneceré y aquí permaneceré a los pies a los pies a los pies de Cristo no hay lugar más alto más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto que estar a tus pies que estar a tus pies ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Señor, que están a tus pies, aquí estamos oh Dios. Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén. Gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche. Le damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad. Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre. Desea la unción Señor, de tu Espíritu Santo Señor, en cada uno de nosotros oh Dios. Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios. Extiende tu mano de misericordia Padre, gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo. Te adoramos oh Dios. A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, le entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, a tus pies, a tus pies, arde mi corazón. Soy su Señor, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies, y aquí permaneceré, buscado a tus pies. Y aquí permaneceré, buscado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto. Vamos, dígaselo. Oh, te adoramos Señor. Bendecimos tu nombre Señor. Que estar a tus pies. Aquí estamos, oh Dios. Aquí estamos, oh Dios. Adore al Señor. Vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies. Amén. Gloria al Señor. Adore a Dios esta preciosa noche. Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad. Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre. Que sea la unción Señor, de tu Espíritu Santo Señor. En cada uno de nosotros, oh Dios. Alabamos tu nombre Señor. Te glorificamos, oh Dios. Y extiende tu mano de misericordia Padre. Gracias Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Te adoramos, oh Dios. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies. A tus pies, arde mi corazón. Señor, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Aleluya. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Vamos, dígaselo. Oh, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Que estar a tus pies. Aquí estamos, oh Dios. Adore al Señor, vamos a cantar Esa alabanza que dice a tus pies Amén, gloria al Señor Adore a Dios esta preciosa noche Le damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros Oh Dios, alabamos tu nombre Señor Te glorificamos oh Dios Extiende tu mano de misericordia Padre, gracias Señor Por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón Sí Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies 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 Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos dígaselo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Aquí estamos oh Dios Adore al Señor Vamos a cantar Esa alabanza Que dice a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Le damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros Oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos Oh Dios Extiende tu mano De misericordia Padre Gracias Señor Por todo lo que Tú estás haciendo Te adoramos Oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro Adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro Adorarte No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permanecer Y aquí Poscado A tus pies Y aquí Permanecer A los pies A los pies A los pies De Cristo Y aquí Y aquí Permanecer Y aquí Buscado A tus pies Y aquí Permanecer A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos, dígaselo Oh, te adoramos Señor Bendecimos Tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Oh Dios Adore al Señor Vamos a cantar Esa alabanza Que dice A tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Le damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno De nosotros Oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos Oh Dios Extiende tu mano De misericordia Padre Gracias Señor Por todo lo que Tú estás haciendo Adoramos Oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que es Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me costro Adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que es Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me costro Adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Vamos Dígaselo Te adorando Te adoramos Te adoramos Bendecimos Tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Oh Dios Adore al Señor Vamos a cantar Esa alabanza Que dice A tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Le damos Gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno De nosotros Oh Dios Alabamos Tu nombre Señor Te glorificamos Oh Dios Y extiende Tu mano De misericordia Padre Gracias Señor Por todo lo que Tú estás haciendo Te adoramos Oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Le entrego Lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro Adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro Adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más alto Vamos dígaselo Por tu misericordia Por tu misericordia Por tu bondad Ministra A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies A tus pies Entrego Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy Hoy me postro A adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy Hoy me postro A adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos, dígaselo Todos te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Que estar a tus pies